No señor, no señora, esta vez no es Jeremías, soy yo el que sale a buscar una historia y nos enteramos de una historia particular que tiene que ver con Mar del Plata y la historia comienza con Belén. ¿Cómo va Belén? ¿Bien? Hola Pepe, ¿todo bien vos? Bueno, pero tiene que ver con su compañero que es Jacob Van Deverten que está con nosotros, el hombre que dejó todo por amor, ¿no? Así es la historia, parece ser, ¿quién iba a decir que una Mar del Plata? La responsable de que tengamos un sudafricano en Mar del Plata. Tal cual, tal cual. Nosotros trabajábamos en cruceros y ahí fue donde nos conocimos y no de dónde voy a sacar un sudafricano acá en Mar del Plata. Bueno, además es músico y tiene una linda historia para contar, así que lo vamos a recibir. Nice to meet you. Welcome to Mar del Plata. Gracias. Thank you very much. And to Canal Díaz. Canal Díaz. Ah, gracias. Thank you very much. Okay, so, what are you doing here in Mar del Plata? What a south african boy is doing here? It's the reason that I'm here. So, you are the man who leaves everything for love. Exactly, yeah. Tell us a story. You met in the cruise? Yeah, yeah, we met in the Mediterranean. We were both working on the ship. So, yeah, and then we spent months apart and were together for three months again and then ten months apart again and now finally we came here and hopefully we can stay together. Existe esto de tener que adaptarse a tener relaciones a larga distancia, aunque parezca muy difícil, se puede, sobre todo porque como él es de Sudáfrica, lo mandaban a hacer temporada de Sudáfrica y yo al ser de Argentina a Sudamérica. Ahí es cuando nos separamos. Y ahora vino. And when did you arrive to Mar del Plata? About two months ago, in May. Bueno, Jeico es músico. Are you surprised for the welcome here in Mar del Plata, the audience? Yeah, I was a little bit scared to start at first to play music because I don't speak a word of Spanish. You know, it's just your basic hola, ¿cómo estás? So I was a bit scared to do a live show here, but I've done five already and they've gone very good. I'm very happy with the way it went. What kind of music do you play? It's a mix between country and folk and some blues. It's all acoustic and I play all by myself. What are you planning for the future? Stay here in Mar del Plata? Yeah, I intend to stay here for as long as I possibly can, yeah. Okay, maybe marry Belén. ¿Pendrías casarse con Belén? Not maybe, definitely. Do you like Mar del Plata? I love it. It's an amazing place. People are just fantastic and it's a beautiful place. Now I just want to stick it out till the summer so I can experience the beach and have a swim or two in the sea. No llegó en un muy buen época del año, en el invierno, que es duro, así. Do you like alfajores, asado y mate? Mate, no so much. Asado, very, very, very much. And what's the other one? Alfajores. Alfajores, sí. I love that. But asado... Alfajores. Asado. And what about our beer? ¿Qué le parece nuestra cerveza? Ellos, los sudafricanos, tienen buenas cervezas y son especialistas. It's nice, it's different to the South African beer, but I like it. There's one specific beer that I like, but I'm sure I cannot say the name of it. Also the craft beer, what do you call it? La cerveza tirada. La cerveza tirada, perfecta. Bueno, Mar del Plata es la capital de la cerveza. You want to play? Yeah, let's play a song. La cerveza tirada, perfecta. Oh, I won't fight. Oh, I won't fight. La gran canción de Bruces Printing, una buena canción. Gracias, muchas gracias. Me encanta esa canción, es una de mis favoritas. En un poco de tiempo, te hiciste una estara aquí en Maripaleta. Así que, felicitaciones y el mejor para el futuro. Gracias, muchas gracias por haberme. Yo ya no ejerzo más como profe, ya de hecho, él dice que soy la manager y le digo, no soy malísima. Pero bueno, estamos empezando y lo estamos intentando porque como soy yo la que tiene español, lengua madre, es la mano que le doy. Si no, estaría intentándolo los dos. Ok. Jacob van der Werther, búsquenlo, que es muy interesante, tiene una historia y canta muy lindo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!